¡Graba! ¡Graba, graba! ¡Que estoy grabando! ¡Joder, que nervios estás, tío! ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¿Pero qué es eso, tío? ¡Te lo dije, te lo dije, tío! ¡Te lo dije! ¡Zombis! ¿Qué es eso? ¡Tú eres tonto, joder! ¡Son zumbas, tío! ¡Son zumbas! ¡Madura, coño! Sabía que tenía razón, tío. Lo sabía, tío. ¿Cuánta gente me llevó la contrae cuando yo les decía ¡Hay zumbas, tío! ¡Hay zumbas, tío! ¡Pues los hay! ¡Tú te crees que más no se muerda las cosas que quieran! Eso es una noticia, ¿no, tío? Sí. Espera un momento. ¡No! ¡No, tío, tío, tío! ¡Hostia puta! ¡Espera! Espera, joder, no hay que ponerse nervioso, tío. Nosotros sabemos lo que hacer. ¿Qué haría Rick en nuestra situación? Rick, Rick, dame tu carisma. ¿Qué estoy haciendo, tío? Esto es un cómic, joder. Espera. Estamos en la vida real. Hay que coger el toro por los cuernos. La guía de supervivencia fotí. Además, ¿tienes una pala Shaolin? No. ¿Tenemos pistola? No. ¿Tirachinas? Tampoco. ¿Vallesta tenemos? Espera. ¿Tenemos comida en la nevera? Hay un poquito, yo qué sé. ¿Cómo que un poquito, tío? ¿No quisiste la compra ayer? Sí, pero pa' un par... ¡Pero pa' un par de días! ¿Qué coño voy a hacer? El arco no tenemos, ¿no? Sobre todo... Prométeme que vamos a estar juntos, tío. Que no vas a ser egoísta y vas a pensar solo en tu vida. Prométemelo. Te lo prometo, tío, te lo prometo. Prométemelo, por favor. Tío, te quiero. Espérate. Tenemos un cuchillo jamonero, ¿no? Sí. Espérate, espérate. No te muevas. No te muevas. ¡Me muevo! Voy a salir. Bueno. ¡Ábreme! ¡Tú! ¡Ábreme! Ya está, tío, lo tenemos. Lo tenemos. Y si viene, tío, la saca, tío. Esta no la pondré en la guía de la supervivencia, tío, pero un cuchillo jamonero... Y si no son peligrosos, ¿qué, tío? Que no son peligrosos. Tú eres tonto. ¿A ti te gustaría que te metís en una polla por el culo de cinco metros? Tío. 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 Tío.